Y va a descargar personalmente para Carlita Vámonos Y yo no vale si vamos una tercera cumbia Y yo no vale si vamos una tercera cumbia Y eso no va de los hermanos morales oiga el señor Mosello Hola Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Y el compadre le tomé que bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Y a mi parte de la cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré A mi parte de la cumbia que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Sigue Sigue, sigue, sigue Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Mi mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Que el compadre de la cumbia que bailaba es como una diosa, yo la adoré Que el compadre de la cumbia que bailaba es como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Ahora hay otra cumbia que se llama, diga que si te lo metemos ahora mismo Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con y ori Y todos los yaques dicen pues que te traes hombre y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con y ori Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Son unos ojos tan primorosos Que ojos hermosos no he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Me duele el alma de tanto amar Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Ya me despido de mi morena Ya me despido de mi adoración Ya me despido de mi adoración Me voy cantándole a tus ojitos Que llevo dentro del corazón De arriba a Sinaloa Dicen que nací en el roble Me dicen que soy ardiendo Porque de siempre se para Si le salen tu sombrero Ya verán como reparar Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, por Dios, que burla tu pecho Que me siga la tambora Que me toquen el grite Después de un niño perdido Y por último Hacer esto para que vean Como me pico Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios ¡Vámonos! De arriba a Sinaloa, mi amigo ¡Vámonos! A Sambulia Blanco o a Mochi O a Mochi O a Mochi Me he desenenamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el baile Un baile, pero con suerte Porque si me salta un callo No me deje rasgo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, que burla tu pecho Que me siga la tambora Que el tiempo tiene que elite Después de un niño perdido Y por último Hacer esto para que vean Como me pico Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios ¡Cierro! ¡Ale, va a volver! ¡Cantazo, gente! ¡Cierro! ¡Cierro, mamá, por Dios! ¡Cantazo, mamá! Sonora, querida tierra Consentida de dicho placer Extraño tu cielo Que cifro mi anhelo Por volverte a ver Las mujeres Y que no chica marido Pa' no ser comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, que burla tu pecho Que me siga la tambora Que me toque el quilite Después de un niño perdido Y por último Por eso Pa' que vean Como me pico Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Dame gromos! ¡Uy! 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Como no soy tan nacido No va O al agua del día Que no sea un poco brito Y tu brazo vida mía Le dije a una muy bonita Que se me lavaba el paño Le dije a una muy bonita Que se me lavaba el paño Me contesto la maldita Si usted Tierra hasta los paños No más vegas En temprano Porque tarde le hace daño ¡Oh, oh! ¡Vamos, blanco! ¡Fuera! ¡Arriba, blanco! ¡Vamos! ¡Esto es lo que se me lavaba el paño! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! alguna, quisiera hacerme la pina de tus lúcidos arendes, quisiera hacerme la pina de tus lúcidos arendes, para darte de besitos y mordes, y hasta a mí me compromete. Voy a ser una barata y una gran realización, voy a ser una barata y una gran realización, las viejitas, las centavos, las muñachas, a tostón, las yernosas, seis centavos y las suegras de pilón. Ya con esta y me despido, pero pronto doy la vuelta, No más que me libre Dios de una niña mosca muerta, Esas que hay mamás, por Dios, pero salen a la puerta. ¡Vamos, nacidos! ¡Ya, no, para siempre, señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos! 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 Y aquí dicen pues que tendrá el sombre y orí Y yo les contesto a todos y así me encaso con yo Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Sigue! ¡Aplausos, mi amigo! Andaba sacando papas, una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa, andaba sacando papas En eso me le acerqué a esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha que quiere mirar la papa Después me enseñó su papa que esa muchacha muy guapa Sus papas no me dejaban que yo le viera la papa ¡Sí! 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 Me puse a sacar yo papa, busqué a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Tu papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papá si la quería A la muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Tu papa se despidó, y así como la papa Me puse a sacar yo papa, busqué a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Tu papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papá si la quería A la muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Tu papa se despidó, y así como la papa Su papa se despidó, y así como la papa Su papa se despidó, y así como la papa Vámonos Fiuro favor Tuesday Finaló, al soló portfolio mis amigos La arrolladora Juan de Limón A todos ellos Who are rumah mazón Hola Germán Jorge Fernando Who are rumah mazón Who 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 are rumah mazón Who ¡Vamos! Caminaba un día por la playa, todo de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, todo de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Caminaba un día por la playa, todo de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, todo de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Caminaba un día por la playa, todo de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, todo de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Tu mirada, tu pelo y su boca, enloquecía a mi fuera el corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi fuerte corazón Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es barratear Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es barratear Y arriba el cepa, Mario Fernández ¡Ah, pero negro! ¡Cayo! ¡Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es barratear Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la cococha, lo que yo quiero es barratear ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Para qué te hace? ¡Ándale una! ¡Que me gusta! ¡Ándale Fabricio! ¿Vente, vente, 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 vente! ¡Ey! ¡Yo quiero que me toquen la coconcha! ¡Ey! ¡Yo quiero que me toquen la coconcha! ¡Ey! 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 ¡Vámonos ahora! ¡Ey! ¡Vámonos ahora! Ya se reventó el colombio, donde ya se columpiaban Que se le acabaron los costos a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, 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 ¿dónde está? Posa Navidad, compiéndose el discípulo Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido, pavido Y por donde se rompe El que anda enamorado y que no tiene que gastar Que le chua en el padre de agua con un perro de remota Quien ven y pido el návido, návido donde está De poza navidad poniéndose en estímido Arreglando ese peinávido, las hijas del pan un avión ¿Dónde lloró un bebé? El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buena pierna para correr Bienvenido, návido donde está De poza navidad poniéndose en estímido Arreglando ese peinávido Y el perdón de ese hombre Aunque la gente siga criticando Que no tengo plata, que no tengo nada Y aunque la gente siga criticando Que no tengo plata, que no tengo nada Pero bien sabiendo que yo soy un hombre Que tengo mi hermoso y lindo comentar Pero bien sabiendo que yo soy un hombre Que tengo mi hermoso y lindo comentar Nada me importa que la gente siga que No tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente siga que No tengo plata, que no tengo nada Pero bien sabiendo que yo soy un hombre Que tengo mi hermoso y lindo comentar Pero bien sabiendo que yo soy un hombre Que tengo mi hermoso y lindo comentar A ver si podemos levantar la tierra señores A ver si podemos levantar tierra señores A ver si podemos levantar la tierra señores A ver si podemos levantar la tierra señores Que no tengo que levantar la tierra señores Que no tengo la tierra señores Que no tengo nada Y no tengo que levantar la tierra señores Que no tengo nada Que no tengo nada Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero por el flor, por ti yo voy a pescar Ay, tengo mi piragua, tu cejita de espalmar Yo te voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas sin pego ni voy Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas sin pego ni voy No sé para mí como la primavera que se va y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste luego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el poli Ya hay cariño, papá hay cariño, ahí va Haz el bebito, yo lo conozco en la cama Toda la raza puede ser violado Vámonos Que para mí como la primavera que se va y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste luego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el poli Ya no me importan tus desprecios Ya no me importan tus desprecios Ya no me importan tus desprecios No me importan tus desprecios Pero mucho más seguido A mí la vida de abogación me disgusta Me está matando eso sí, pero me gusta Ya no cantan los patados Ya no están en los árboles No me importan tus desprecios Y el que no toma las sombras Es un señor ¡Fíjate! ¡Vámonos para Zacatecas! A la señora que está vendiendo por allá con la zarola ¡Feluz para ella con las sombras! Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' quien toma, pero si ya no más está ¡Y hay cuantos años en los pantalones de la vida! ¡Como lo quiero! Nada más por la bebida ¡Salud! Ya no cantan los patados Ya no están en los árboles Los armandetas y el coles Yo me voy a empolrasiar Cada viernes es avalú Los uso palas crudas Yo no me compro del rico me dedico a la infancia Ay, 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 guay, cuantietona su señor Ahí la van mi amigo el Gavilar Los Ángeles, California ¡Fuera! ¡Ah, pero el gato! ¡Ah, pero el gato! ¡Ay, querido, vamos! Yo soy Jesús Monterego, que soy caballero, que soy Andariego Que voy con la banda pillando con ganas, Jesús de la peor Para que no haya pendiente la niña, pregunto que ya no la mente Que diga a la gente, yo soy tú, soy Ay, chiquititas, que bien las veo Como recibe este don Son tan hermosas, con todas quiero Quiero palabras de honor Y que vivan las mujeres ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! Que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que viva el amor Dice que soy mujeriego, que soy palacero, que soy el tariego Que voy con la banda pintando con ganas, que soy de los peones Para que no haya seguido la mitad presente Se lloró la gente que diga a la gente yo soy de los dos Hay chiquititas que bien las veo Como decirles que no Son tan hermosas como las quiero Quiero palabra de honor Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan las mujeres, que lindas que son Y que vivan las mujeres, que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que viva el amor Señora Zócalo Verde, ella se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció floreando Señora Zócalo Verde, ella se le estaba secando Anoche se lo regué y le amaneció floreando No quiere que se le seque, reguélo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Por el miedo de mi compadre no bajó su chihuahua Del miedo que le temía al hijo de la guayaguaya Por el miedo de su coyote no bajó mi chihuahua Del miedo que le temía al hijo de la guayaguaya Quiere que le justifique, salgase pa' la vereda Que a veces está nombrecito y en el camino se queda Este es un son muy bonito, este son, este son, este son de los aguacates Que en la cantina verde, se retozan los meyates Que en la cantina verde, se retozan los meyates Este es un son muy bonito, este son de los aguacates Desde ahorita les digo, acudí, 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 picco de los cuate Que me toquen suavecito, el son de los aguacates Que me toquen suavecito, el son de los aguacates Desde ahorita les digo, a jodiditos mis cuates Estoy juntando tostones para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que venga la aguacateña y me toquen mis rancheras Que venga la aguacateña y me toquen mis rancheras Estoy juntando tostones y llenando las alejas Este es un son muy bonito, este son, este son, este son de los aguacates Que hay en la cántina verde, se retojan los mellates Que hay en la cántina verde, se retojan los mellates Este es un son muy bonito, este son de los aguacates Que hay en la cántina verde, se retojan los mellates Audio jungle 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle